El mercado merece ser visitado porque ofrecemos productos de calidad, productos frescos, kilómetro cero, productos que se dan en la isla por el trato a los clientes, por servicio. Hemos ido integrando todo tipo de cocina y entonces lo que hay aquí, dudo que lo consigas en un mismo sitio todo junto. Al turista le gusta mucho nuestro mercado por la arquitectura que tiene. Pero también le llama mucho la variedad de productos que tenemos, de colores, olores y el producto que podemos ofrecer. El mercado es una gran familia. Somos una gran familia. El reconocimiento de estar entre los 10 mejores mercados del mundo nos llena de orgullo. Y es un reconocimiento gracias a la lucha y el esfuerzo de todos los compañeros por mejorar día a día y estar todos los días luchando para ofrecer lo mejor a los clientes y al público en general. Tan solo por la tradición que tiene merece ser visitado. El turista tiene un espacio abierto donde disfrutar. El trabajo del mercado es diario. Siempre es diario ofreciéndole al cliente lo mejor de lo mejor, nunca olvidando lo tradicional y siempre también adaptándonos a los nuevos tiempos. El mercado lo hacemos todos. Olvídate de comparaciones. Cada lugar es único.